Que por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca, si te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero Alejandro Fernandez Alejandro Fernández Te quiero Alejandro Fernández